... ...¿Cómo reservar una sala de trabajo colaborativo? Los espacios de trabajo colaborativo están destinados al trabajo en grupo... ...por la comunidad universitaria de la ULPGC... ...para usos relacionados con el estudio, la docencia y la investigación. Los espacios están equipados con pizarras y con televisores inteligentes... ...a los que podrás conectar tu ordenador portátil... ...o cualquier dispositivo móvil de forma inalámbrica. En la web de la biblioteca universitaria... ...dirígete a la pestaña Espacios... ...y haz clic en Espacios de trabajo colaborativo. El horario de utilización de estos espacios... ...será el mismo que el de apertura de la biblioteca... ...debiendo ser desalojados 30 minutos antes del cierre. Haz clic en Reservar. Selecciona el espacio... ...navega entre los disponibles... ...y usa el buscador o filtra por biblioteca. Pulsa el botón Consultar del espacio escogido. Comprueba en el calendario la disponibilidad... ...y selecciona la fecha... ...marcando la casilla del intervalo disponible... ...que más te convenga. Pulsa en el botón Reservar. Verás en la pantalla y recibirás por correo... ...un mensaje de confirmación... ...con la información de la Reserva. En ambos casos, tienes un botón o un enlace... ...que te permitirá anular tu Reserva. Y ya solo tendrás que presentarte... ...en el mostrador de la biblioteca... ...el día y la hora de tu Reserva. Tienes 15 minutos de margen... ...antes de que la Reserva sea anulada. Solicita si lo necesitas... ...rotuladores y borrador para la pizarra... ...y cables HDMI para conexión con el televisor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!